¡Aton Zampón es un comilón! ¡Traga, traga sin parar! ¡Lanza el dado y hala! ¡Otra hamburguesa le has de dar! ¡Come, come! ¡Mira qué barriga se le pone! ¡Cuatro hamburguesas más! ¡Es que nunca parará! ¡Su tripa crece, crece y crece! ¡Bum! Si el cinturón explota, ¡vuelta a empezar! ¡Aton Zampón!